¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un fin Si tú, tú, va ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere el buco en un rato A ver, a ver, a ver ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un fin Si tú, tú, va ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere el buco en un rato A ver, a ver ¡Bien, bien! 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 Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un fin Si tú, tú, va ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere el buco en un rato A ver, a ver ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!